¿Por qué no hacemos algo todos juntos? Así nos peleamos, podemos compartir la plata Oye, pero ¿qué es? Voy a hacer la creta Estoy ni ahí con vos Sí, yo estoy ahí con vos Ya, ya, ya Hacamos una sociedad Hacemos todos juntos Hacemos todos juntos Entonces ahí le pedimos la cooperación a la gente La gente lo va a aplaudir Y volvimos a compartir los aplausos Así se dejan deshuellar Vos indios, el mate cerrado ¿Qué te matas ahí tú? Hacemos la bomba, porque está de moda ¿Hacemos ahí? Yo me sé más algo nomás Hacemos la bomba Imagínate una chupa cada uno Ya, una chupa cada uno Pantámoslo de lado, compártelo Vamos a este lado ¿Ah, debo hasta acá? Ahí sí ¿Está bien chuliado? ¿Qué nombre? ¿Hacemos algo? Ya, está bien Ya, ya, ya Sí Caldemos la ecuación, ya Mira Ya, para allá el tangente Ah, mira, como estoy roto Ya, ya Ya, ya Guapo Ya, cátemos la cátemos Venga un carrito ahí Venga un carrito ahí Venga un carrito ahí Hora de pie Fala de pie Por ti Por ti Por ti ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! Para subir al cielo para subir al cielo para subir al cielo se me sentita una escalera larga una escalera larga una escalera larga y una cadera allá arriba allá arriba allá arriba allá arriba iré por ti seré ¡Sé tu mare! ¡Sé tu mare! ¡Sé! ¡Sé! ¡Sé tu mare! ¡Sé tu mare! ¡Sé tu mare! En mi casa me baño en mi casa me baño una vez al año y se da del baño esa fue a no es mentira por eso que me baño una vez al año allá arriba allá arriba y arriba iré por ti seré ¡Sé tu mare! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy maricón, soy maricón, soy maricón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién? ¿Y a tu hermana, mi hermana? ¿Y a tu hermana? ¿Cómo le dicen? ¿La alcachofa? ¿Y por qué? ¿En el puro poto bueno, la hueona? ¿Y a tu hermana, a la menor, cómo le pusieron...? ¿Qué sé yo? ¿A esa le pusieron la semáfora? ¿Y por quién? Después de las doce nadie la respeta, hueón. ¿Y a tu hermana? Y tengo hueón más fome, así que me la tenés que aguantar toda la tarde. Por hueones, por pararse, hueón, aquí. Nosotros estábamos peleando, ustedes no teníamos más gente a la chuva, hueón. Oye, ¿y no vaya a hueón a mi hermana? Yo también tengo hermana. ¿También? ¿Tenía hermana? Pero esta hermana es chiquitita. Chiquitita, la hueona. Es tan chica que se tira un feo y le salta tierra a los ojos, la hueona. La hermana del niño es tan fea que el otro día fue a comprar una máscara, hueón. Y le vendieron el puro lástico a la hueona. Es muy feo, cuando chupa limón, el limón se arruga. Y vos también. Es tan feo que cuando nació, en México le tomaron los vasos. Los tiros barriéticos, si volamos, si es algo. ¿Y? Y voló el hueá, voló. Yo lo vi. Ah, lo viste. Iba volando al lado. Ja, ja, ja. Así es, sí. Ok, gracias. Hala. Ha, 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 ha. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.